Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy, muy bienvenidos a otra partida profesional de StarCraft II. En esta ocasión les traigo a Maru en contra de Reynor, pero por Dios, qué epic match que se nos viene, gente. Maru en contra de Reynor. Mejor no se podía poner estos damas y caballeros. Serge en contra de Terran. Lejos el mejor matchup damas y caballeros de todo StarCraft II, gente. Maru en contra de Reynor, gente. O sea, qué más se le puede pedir, gente. Qué más se le puede pedir. El mejor Terran que hay en estos momentos, damas y caballeros, claramente Maru. Realmente, honestamente, honestamente, en estos momentos, ahora que lo pienso, no hay ningún Terran que destaque mucho, gente. Obviamente Maru, porque históricamente es muy bueno, gente, porque en sus años damas y caballeros por ahí ganó varias GSL y todo eso. Clem, que también se nombra harto porque es uno de los mejores Terran de Europa y todo eso, pero... ¿Quién más, cierto? O sea, TY ya no juega a StarCraft II. Innovation ya no juegan a StarCraft II damas y caballeros. ¿Quién más sería? Cure es bastante bueno, pero no llega a tener el renombre damas y caballeros que tienen jugadores como Maru. Y sería, gente, Terran se está queando sin jugadores. ¿Le está pasando lo mismo que Protoss? ¿Se está queando sin jugadores? ¿Qué está pasando acá? Bueno, vamos a ver lo que pasa a continuación, porque ustedes dicen Protoss, ¿quién es el mejor Protoss? Trap, y el segundo, pucha, sería Zest. Y de ahí para abajo, nadie se acuerda de ningún Protoss, ¿cierto? En cambio, si ustedes dicen Zerg, tenemos Reynor, tenemos Serral, tenemos Rogue, tenemos DRG, tenemos Lambo, tenemos Zilacer, tenemos... A ver, ¿a quién más tenemos, gente? Bueno, se me acaban de olvidar, pero les nombré cinco, gente, de una. O sea, hay, hay, gente, hay, hay muchos jugadores Zerg. Maxpax también está, gente, jugando a Protoss, pero claro, no está a nivel, obviamente, ni remotamente cerca de estar a nivel de Trap, ni de Zest, ¿cierto? Esos son los mejores, claramente los mejores. Pero bueno, vamos a ver qué hace Maru en estos momentos. Maru, hasta hace poco, gente, era el jugador que más GSLs había ganado damas y caballeros. Más GSLs había ganado, había ganado cuatro GSLs damas y caballeros. Y ahora ha sido empatado, gente, por parte del mismísimo Rogue, gente, por el mismísimo Rogue. Y Rogue, bueno, es buenísimo, ¿qué quieren que les diga, gente? Rogue simplemente es muy bueno, acaba de empatar a Maru ahora mismo, gente, y si logra ganar la próxima GSL, va a ser literalmente el jugador que más GSL ha ganado en la historia de la humanidad, gente. El primero en llegar a las cinco wins. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque si viene por aquí Dama, se quedó a Maru directamente a la base de Reynor. Obviamente Reynor no compite en GSL, y Reynor ha competido en GSL, cabe destacar. Hace varios años atrás, gente, Reynor fue a Corea a competir a una GSL. Cuando todavía no cumplía la mayoría de edad, de hecho, fue con su papá para allá para competir en GSL, lo cual fue bien interesante de ver, damas y caballeros. Pero claro, no estaba al nivel de Reynor que está ahora mismo. Yo estoy seguro que si Reynor va a competir a GSL ahora mismo, gente, a la edad que tiene y al nivel que tiene ahora, uff, la cosa sería muy distinta, gente. Muy, 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 muy distinta. Sería brutalmente distinta, gente. Yo creo que sería capaz de ganar una GSL, gente. Sería el primer extranjero, cabe destacar, no coreano, a eso me refiero a un extranjero, en ganar una GSL. Lo cual es impresionante. No sé si algún, no ningún extranjero ha ganado una GSL jamás en la vida, territorio 100% coreano. Han competido, por lo general siempre compiten GSL Special, y compite Scarlet también en GSL. Pero fuera de eso, gente, ojito. No han podido, gente. Scarlet, otro ser, ahí lo tienen. Special otro terranjero, pero Special es muy bueno, damas y caballeros, pero al nivel de Maru, gente, ya estamos hablando de otra cosa, gente. Estamos hablando de un nivel muchísimo, 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 muchísimo más alto, como les digo. Bueno, vamos a ver qué tal. Que se viene por aquí el Helion por parte del jugador Maru, que viene a ser la parte inferior. Se va a encontrar con unos cuantos Salen por parte de Reynor. Veamos exactamente qué es lo que está haciendo Reynor. Reynor, por lo general, siempre juega a, ¿cómo se llama esto? A macro. Por lo menos en la primera partida. Intenta hacer cheese ya después, cuando se siente un poquito más seguro de cómo está el nivel de su oponente y de cómo está comparado al suyo propio. Maru, por otra parte, vimos jugar a Clem hace poco. Gente y Clem jugaba en contra de Prutus con una billorder increíblemente específica. No hacía nada estándar en su billorder. Estaba completamente manufacturada esa billorder para específicamente matar Prutus, gente. Nada más. Era muy, muy, muy específica esa billorder. Por lo tanto, gente, ahora mismo en contra de Zerg, vamos a ver qué hace Maru al respecto. Ya que se les ve jugando relativamente estándar. Excepto por una cosa, la música era, y esa cosa es este Liberator. Un Liberator en contra de Zerg. No se ve todos los días, gente. No es que sea increíblemente raro verlo, pero por lo general los Terran optan ir por Banshee. Banshee con Cloak. Es como lo normal de ir en contra de Zerg. Ahora, si viene la tercera base, ¿dónde la va a colocar Damacy Caballeros Maru? La va a colocar por aquí abajo, gente. Un poquito más cercana a la base Zerg, debajo de la rampa. La cual, a mi juicio, está un poquito más descubierta, pero claro, el problema es esta avenida que está por acá, Damacy Caballeros. Esta calle que llega a esta base, esta rampa, Damacy Caballeros, está bien alejada de todas las bases del Terran. Por lo tanto, a pesar de que sea, si te vienen por acá, es un poquito más fácil de defender que si te vienen como por acá, que está súper lejos. Pero esta calle lo deja muy abierto a Rombais. Entonces, incluso con una planetaria, si te vienen con Rombais de Bane, es prácticamente imposible de defender. Bueno, vamos a ver el primer hostigamiento de parte del jugador Maru, ya que son 5 minutos de partida. De momento no se han tocado, no hemos visto casi ningún derramamiento de sangre. ¿Dos Overlords? ¡Wow! Esa no me la esperaba. Bueno, y se viene por aquí gente con absolutamente todo Maru. Directamente a la tercera de Reynor. Reynor alcanza a golearse inmediatamente con una cámara de evolución. Sale justo la Queen que estaba intentando salir por ahí. Hay 3 Queens para defender. Esto no sé si vale tanto la pena. La cosa, Damacy Caballeros, que se viene por aquí el Liberator. Y claro, que estaba atento, Damacy Caballeros, el jugador Reynor. No alcanza a llevarse absolutamente... ¡Uy! Absolutamente nada, iba a decir yo, pero claro que alcanza a llevarse Damacy Caballeros. Una sola kill no es tanto, diría yo. Mientras sobreviva el Liberator no pasa nada. No pasa nada. Gente, una kill es bastante bien, una kill de gratis, de hecho. Pero, claro, obviamente es muchísimo menos de lo que se habría llevado con Banshee y con Cloak. Pero al mismo tiempo, muchísimo menos también la inversión. No se va a alcanzar a llevar ni una sola Queen, damos a que se muere el Liberator. Mientras tanto, por acá continúa anosticando lo que son los Helions. Vamos a ver si se acasan a llevarse algún Bailing o algo por el estilo, Damacy Caballeros. Porque los Bailings conectan Damacy Caballeros. Por lo menos uno de ellos conectan y sobrevive la cantidad justa de Helions como para poder llevarse kills y esto se vuelve un mar de sangre. Maru decide... Ojo, Maru decide hacer que sobrevivan estos Helions en lugar de tirarse de cabeza en contra de los trabajadores. Podría haber matado varios. Y teniendo en cuenta que se viene Spira y claramente él sabe que se venía Spira, entonces no le sirven de mucho para defender en contra de los eventuales mutas estos Helions. Quizás habría sido mejor idea mandarlos de cabeza en contra de los trabajadores. No lo sé, gente. La cosa es que se vienen tanques de aseo, tenemos unos cuantos marinas, pero mucho antiaéreo no hay por parte del jugador Maru. Y sabemos que la movilidad de estos... de estos motelijos los va a ser que se puedan meter a la principal, que se puedan meter a cualquier parte, gente, y reventarlo por aquí en mente todo. Y de hecho ni siquiera están listas las torretas de misiles. ¡Muy buen movimiento por parte del jugador Maru! ¡Muy buen movimiento por parte del jugador Maru, gente! Un baiteo increíble. Reynor también con un baiteo brutal, pero al final del día ese baiteo que hizo Reynor, gente, fue para escapar de ahí porque se venían dos medivacs a full de marines cayéndole a esos pocos mutas. ¡Muy buen movimiento por parte de Maru, gente! No sé si lo vieron, pero fue espectacular. Ahora, ¿qué tenemos por aquí, damasiqueiros? Seis trabajadores muertos por parte del jugador Reynor. ¡Uy! Y si lleva por aquí casi un par de mutas Maru, gente. No le da ni un segundo para respirar a Reynor. No le deja hacer absolutamente nada. No puede quedarse cercano a la base de su rival. Tiene que estar con los ojos bien abiertos, gente. Con los ojos bien abiertos y mirando el minimapa. Ahora, se viene por aquí una columna azul que se empieza a dirigir hacia la parte inferior. Tenemos una muy buena cantidad de marines. Vamos a ver qué pueden hacer estos marines ahora mismo, gente. Recordemos que no están muy bien las medivacs en cuanto a energía se refiere. Y al resto de tropas es... Más o menos, no más, gente. ¿Qué creen que les diga? Un solo tanque de asedio. Un vikingo por aquí para lidiar en contra de Serling Bain Muta. Yo creo que es bastante poco. Quizá un par más de tanques de asedio podrían por lo menos dejar la tierra segura. Pero vamos a ver qué tal, porque por acá se vienen los refuerzos. Si logran interceptar un tanque de asedio, el cual va a ser eliminado, gente, sin el más mínimo, más mínimo, más mínimo sudor por parte del jugador Reynor. Por lo tanto, el resto de las tropas tienen que devolverse para mantener el tanque de asedio con vida. Se viene por aquí otro de estos mutalicos, gente, que ha bastante tocado gracias al vikingo, pero simplemente es persecución tras persecución por parte del jugador Maru y Reynor se está sacando la presión de encima, pero como un verdadero campeón. Así que nada, veamos qué es lo que pasa por aquí, porque hay un... Bueno, había un PC por aquí que está medio tirado, gente, sin mucho que hacer. Escuché un Steam de marines y aquí se vienen los marines. Damos si quiero lograr perder un depósito de suministro, pero no mucho realmente, una pequeña muralla. Por aquí tenemos muchísimo Serling Bain con ganchos centrífugos, el tanque que no está asediado y esta es la tormenta perfecta para Reynor. Le cae con mutas por arriba, damos si quiero con Bainling por abajo. Los mutas también no pueden hacer mucho en contra de tantos marines, pero simplemente pasan de largo y dejan que los Serling hagan absolutamente todo. Y ojo, aquí se nos podría acabar la partida. Esto es demasiado, 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 demasiado Serling, demasiado Bainling. Se retira por ahora el jugador a Reynor. Con una ligera diferencia de supply, no es tanto. Habiendo tanque de asedio, habiendo tanto marina al frente, creo que fue muy buena la defensa por parte de Maru. De momento a tres bases, Reynor a cuatro, sacando la quinta en estos momentos. Tira los mutas por el costado derecho y se va directamente a la principal. Me gusta gente que no está sacando tanto muta el jugador Reynor, no se está comprometiendo tanto. Tiene cuatro por aquí, gente que está sacando otros cuatro. No, hemos visto los 16, 20 mutas de repente que sacan, quizás más de 20 mutas que sacan de repente los jugadores Serling. Sino que ha estado... ¿Cómo que va a ser ese? Sino que está bien conservador. Bainling lleva tres kills, se devuelve, quizás fuerza sacar un antiaéreo que no debería sacar el jugador Maru. Por ejemplo, esos TOR, los TOR son bastante buenos, pero son específicamente buenos para matar mutas. Y no, olvídelo, ya está sacando muchos mutas. Se viene cinco de camino, ¿cuánto hay? Hay 12, va a haber 17 mutas dentro de muy poco. Sí, yo creo que está bien, está sacando una muy buena cantidad de mutas en estos momentos. Ya no hay 20, aunque cuente gente. Hay 5, 14, va a haber 19 mutas dentro de muy poco. Y tercero, habrá aquí un tanque de acecho, lo eliminan bastante rápido. La cuarta base del jugador Maru que está a punto de dirigirse a la Másica Vero ya sabe exactamente dónde está el jugador Reynor. Si sabe el timing, se lo sabe absolutamente todo y sabe que va a ser planetaria, ¿cierto? Ya, y por aquí continúa avanzando apretar Steam nuevamente el jugador Maru y no hay nada de damas y caballeros que hacer por parte del jugador Reynor. Simplemente se queda por aquí atorado con unas cuantas mutas esperando los refuerzos de damas y caballeros y por sobre todo esperando ese jugoso más 2 de ataque que va a marcar una diferencia bastante grande. Están por aquí unos cuantos banings como pudieron ver en el minimapa. Nada de lo que preocuparse gente, nada del otro mundo y por acá siguen bordando lo que son los mutaliscos y ya tenemos una cantidad de números bastante grande. Yo diría más que suficiente para lidiar en contra de esta torreta de misiles pero claro, si se viene un toro y si se viene esto yo creo que no. Yo creo que por ahora, por ahora, por orilla, no. Y bueno, a ver qué se cuela por aquí. Así que los tenemos por aquí una muy buena cantidad de Sarlinks por parte del jugador Reynor que rotan hacia la parte inferior del mapa. Están en mantener posición. ¡Uy! ¡Dios! ¡Wow! Un segundo sin prestar atención y pasan ese tipo de cosas gente. Lo único que pude conseguir de ahí fue un solo Marín y una Winnowine. No el mejor trato pero por aquí se viene por la parte de arriba con una muy buena cantidad de mutaliscos, gente. Los Marín que se ponen a desesperada a pegarle a la fortaleza planetaria. El resto de las tropas se vienen por aquí directamente a lo que es la natural y podrían denegarle el más 3 lo cual sería una denegación brutal en estos momentos para el jugador Terran. 36 trabajadores menos por ahora, gente. Minuto 10. ¡Uf! Dios, esto es una brutalidad, gente. Más de 40, 41 trabajadores. Esto es simplemente mucho. 44 trabajadores. Menos mal que tiene 4 bases y no se va a demorar tanto. Es que sí, se va a demorar mucho, se va a demorar mucho. A 4 bases tendría que sacar 10 veces. Es como si te mataran 10 veces estando en una sola base. Lo que te va a demorar, ¿en cuánto te va a demorar en salir? No en cuánto economía se refiere. Bien. Solamente en cuanto a lo que se va a demorar en sacarlo. Bueno, y veríamos qué tal. Damos y caeros que se viene por aquí tiene que sacar 11 trabajadores por base básicamente para recuperar eso. Y le van a denegar el más 3 de ataque. Damos y caeros el más 3 de armadura vamos a ver si es que cae o no. Cae el más 3 de armadura denegado y eso se lo tenía pero por mucho rato porque va a tener que sacar centros de ingeniería de nuevo. Y con 49 trabajadores menos la economía no está para hacer eso, gente. No está para hacer eso en estos momentos. Reynor vacilándose como quiera Manu. Claro, pierde todo pero al final del día por acá llegamos Serlings. Le están devastando la tercera base. No hay defensas por ninguna parte. Los Bailings que conectan. Damos y caeros no de la mejor manera que va a destacar pero son 59 trabajadores menos gente en estos momentos. Maru no tengo la menor idea como tiene sobre los 40 62 trabajadores 64 trabajadores Reynor es que Maru tiene 42 trabajadores como tiene tanto no tengo la menor idea pero es impresionante 64 trabajadores logró llevarse lo tiene de saco de boxeo literal gente al jugador Maru no veo como Maru podría hacer algo en estos momentos simplemente se manda hacia la parte inferior tiene que hacer daño ahora tiene mucho marauder tiene mucho marauder gente tiene unas cuantas toros ok esto es composición nueva gente full marauder con triple toro o sea tiene antiguario de sobra para llegar en contra de los mutas gente y sabemos lo que aguantan los marauders en cuanto a Bailing se refiere ajito ojo ojo igual la diferencia es de 40 de su play es bastante y le pillan refuerzos por la parte de atrás damas y caeros demasiado pero logra sobrevivir el Thor de hecho muere un solo marauder eso no estuvo nada de mal gente lo que tanquean los marauders no tiene nombre como les digo damas y caeros se van de aquí los mutas o sea mejor han dicho los salen y se van hacia la parte de arriba y aquí podrían encontrarse gente con algo bastante 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 peligroso si se acudió hubiera estado enterrada gente distinta hubiera sido la situación pum pero no logra llevarse demasiada gente solamente 3 kills la cosa es que maru ya está avanzando por aquí va por el base no creo que sea base realmente para el jugador reino porque reino no tiene nada en la parte de arriba la gente tiene unos pocos salen pero nada que el siguiente refill de unidad de gente no pueda frenar el problema son los mutaliscos damas y caeros el problema es que con una sola torreta de misiles por aquí no puede tener esta cantidad de muta gente y todo lo que hay en esta base se va a inevitablemente morir sigue avanzando por aquí como puede gente un montonazo de bailing van a empezar a morir sin mucho remedio realmente pero parece que maru uy ojito que maru hizo un baiteo pero va a continuar avanzando en el espacio cerc de este mapa es que no me lo puedo ni creer damas y caeros miren sigue 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 avanzando poquito a poco ya le llega a la cuarta base damas y caeros la cuarta ya murió la quinta ahora está muriendo la cuarta base por aquí tiene doors tiene marines con steam tiene marauders con steam gente que ya te da un cuento completamente distinto gente miren como destruyen damas y caeros la queen no pueden escapar de ahí la queen 16 trabajadores menos los mutas siguen matándole la producción damas y caeros el jugador mario y tiene que estar jugando claramente a dos bandas tiene que estar defendiendo arriba y tiene que estar defendiendo gente y matando abajo nada mal gente esto es un base trade pero ojo que ya está perdiendo 3 bases reynor y maru bueno no ha perdido mucho gente ha perdido como 10 trabajadores respecto a lo que tenía antes no es tanto por 3 bases por 3 hatch completas no es tanto ni de broma creo que aquí tirar un turbo y sacar de ahí al que les cuento no era tan difícil gente al thor y encima ya lo repelieron gente al jugador reynor eso no salió bien para reynor pero por aquí se viene una cantidad de tropas infumables damas y caeros muchísimos veiling que van a arrasar con todo todito todo gente intenta retrasar por aquí el jugador maru se come una weedomine la cual va a conectar en tierra la otra pero aquí damas y quiero vamos a hacer que lo mutas uy no se la comen gente no alcanzan a comérsela un montón de marines vienen por aquí para poder interceptar a los mutaliscos damas y caballeros y la economía empieza a bajar para los 2 jugadores maru continúa estando a 4 bases damas y caballeros y reynor que está a 3 bases tratando de tomar una cuarta y una quinta para reponer las que acaba de perder tenía 6 bases estaba mucho mejor de lo que está ahora y ahora creo que esta conexión de winem podría estar bastante bastante fatal pero simplemente no le estaba así que le iba está atrapado entre marine y otro marine creo que se acerca justo lo suficiente para poder matar al marine y la winem que no le conecten toda la cara pero sigue moviando por aquí con los mutas sigue siendo increíble infumablemente molesto vamos a ir a hacer jugador reynor con los mutas se viene por aquí unos cuantos salen pero van a ser obliterados rápidamente por el poder de fuego terran que existe en estos momentos con 2 toros y una cantidad grande de marauders otro marauder por aquí dentro de la media hay gente viajando bien tranquilo bien cómodo y los mutas que poco a poco están empezando a morirse y claro no hay absolutamente nada por aquí pero lo que si hay damas y caeros es el drop el buen drop de marine gente y el buen me vengo por aquí me vengo por allá pero la cosa damas y caeros que se viene por aquí maru gente nuevamente directamente donde las bases recién sacadas de reino gente y si logra mantener reino a las 3 bases la cosa va a ir bastante mal gente pero si hay un ultralisco si hay un drop de marauder en la parte de arriba damas y caeros no se como rayos va a lidiar con esto eso así va a lidiar con esto damas y caeros juanda la escalerita la escalerita la escalerita sir matándonos con los trabajadores se mueren 4 terra lo cual es bastante más pero claro con este ejército de marauder puede destruir el armario de una manera increíblemente rápida en muy poco tiempo gente creo que es redundante lo que dije pero bueno le mata una base lo mantiene a 4 si pierde esta base damas y caeros reino va a estar en serio problema gente le esta costando llegar al 200 200 a raynor muchisimo muchisimo ahora que tenemos por aquí vamos a caeros los mutas que siguen moviéndose gente cuantos tenemos especificamente 9 mutas otra torreta de misiles aquí no hay tanto BC así que realmente aquí se que hay trabajadores un poquito mandamos esa base quizás no es la mejor de las mejores pero bueno muy buena defensa por parte del jugador maru conectan por aquí no aguantan 9-10 trabajadores empiezan a morir nuevamente la torreta que no alcanza se ha reparado por parte de maru maru simplemente no está dando abasto y parece que va a ir por el base trade de cabeza gente maru en estos momentos está destinándonos cuantos marines a defender pero están rojeados los marines están a punto de caer y no hay medivacs acá gente todas las medivacs parece que se vinieron hacia la parte de abajo a apoyar el el ataque o no de acá siguen los marines damas y caeros la parte de arriba de la rampa subieron tanqueación muy distinta sería esta situación pero 13 marines menos 13 BC es menos gente la cosa se complica se complica se complica y esta base por el otro costado gente sabe que no no puede quedarse a tres bases damas y caeros sostener la mentira no puede simplemente no puede los mutas creo que ya es momento de que vayan renaciendo ¿no? otra torreta de misiles gente creo que esta vez se alcanza a reparar la damas y caeros si ya no hay la cantidad de mutas que había antes no la hay gente rombe gigantesco de salen que se viene por aquí no es mucho lo que logran hacer el resto de las tropas de maru se devuelven ojito a reynor reynor a punta de ultralisco a punta de ultralisco reynor con muchísimos ultras cada vez ok eso fue gigante eso fue gigante pero este uy 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 ese fungal es más gigante todavía y se le pasa el fungal damas y caeros a reynor va a intentar retroceder como puede los ultraliscos se tiran de cabeza pero los ultraliscos en estos momentos no tienen el más 3 de armadura no sé si tienen coraza quintinosa si la tienen damas y caeros como si tuvieran un más 4 de armadura en estos momentos y parece que aguantan lo suficiente damas y caeros aguantan justo lo suficiente para que maru quede en la miseria con 92 de supply y los mutas continúen por aquí atacando gente ojito 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 con reynor damas y caeros como se nota que tiene más y esta base que está sacando por aquí damas y caeros que lo único que está sucediendo es la mentira vamos a ver que se puede hacer al respecto porque no hay nada que se puede hacer al respecto gente por fin se aprovecha bien este lugar no pueden hacer nada gente es que no puede hacer nada gente dejando marín marauder aquí arriba no hay forma de acercarse a pegar lo único que podría pegarle a eso serían las queens solamente las queens bueno y quizás un buen fungal ya llegan por aquí los mutas gente para poder lidiar con eso pero es otra base que se le muera a maru a reynor gente es como como ese juego de que hay que pegarle a los bichos esos que salen el del martillo como era que se llama guacamole creo que se llama guacamole ese mismo gente como que le mata una base y sale otra por el costado la cosa de la básica es que ahora uno tiene mutas encima y con esto va a poder minar relativamente tranquilo está minando una sola base tal como lo está haciendo el jugador reynor sale esto tiene los 35 trabajadores de acá vamos a intentar como se llama esto uy dios la curación de las queens pero esa curación de las queens infumable la curación de esas queens gente simplemente infumable y cada vez que todavía no hay más 3 más 3 para ninguno de los dos jugadores gente porque así de mala ha estado la economía así de mala esta es la partida a nivel latam gente economía mala por todas partes por lo menos están produciendo veces y trabajadores gente está bien eso vamos a ir a ver si vienen otras dos de estas refinitías para poder sacar un poquito más de bespeno para aumentar el bespeno gente esto es crítico vamos a ir a romar uno puede darse el lujo de estar teniendo trabajadores por ahí inactivos ahora cuántos mutas hay recién había 9 ahora hay 13 logró sacar más mutas de hecho está aumentando la producción de mutas ahora mismo gente no está nada de mal lo que estamos viendo por parte del juego de reynor por aquí para defender hay una sola la misma torreta de misiles lo cual podría significar problemas en el sentido de que podrían haber 3 si hubieran 3 torretas de misiles distinta sería la cosa ahora hay liberators gente y los liberators también cambian mucho gente la dinámica en cuanto a ultralight que se refiere gente pegan 75 los liberators es una locura y si tenemos 3 que están constantemente y no pegan lento y si tenemos 3 que están constantemente pegando damas y caeros peor se pone la cosa gente y ahora puede darse el lujo de venir a hacer esto por acá los mutas están en la principal intentando matar lo que es la infraestructura y esto ya se pone peligroso damas y caeros para el jugador maro gente porque sin infraestructura no va a poder sacar marines reynor más de lo mismo gente le pegan la cabecita por aquí y sacan otra cabeza por acá damas y caeros creo que le mató le atrasó la producción por acá le mató una barraca que a lo mejor estaba por acá gente no estoy 100% seguro de eso no lo puedo confirmar por ahora pero reynor está sacando bases damas y caeros reynor si o si está sacando bases 21 minutos de partida 133 de su playa 156 y creo que la próxima batalla podría ser la buena gente podría ser la crítica el problema son los infestors también gente que hacen que no quite de maru uy 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 y aquí le va a caer damas y caeros un fungal a un super bueno el segundo fungal gente fue muchísimo mejor que el primero claramente pero le pilla muy mal posicionado a todo el ejército pero por otra parte damas y caeros los poderosos liberators y la cantidad enorme de marines que hay y otro fungal brutal más en estos momentos que le destruyen muchísimos marines los liberators se ponen damas y caeros los mutas se encargan de ello y creo que ya no hay más esperanza damas y caeros para los jugadores terras no la hay no la hay no la hay y victoria para Reynor 1 a 0 la primera partida de esta serie damas y caeros wow y nos vamos a ir a la siguiente inmediatamente wow que partida más buena gente esa primera partida fue super intensa y nos vamos a la siguiente porque esta partida va a ser muy buena también damas y caeros porque tenemos a los mismos jugadores así que vamos a presentar a otro jugador recuerden que esta partida se me olvidó decirle en la partida anterior pero tal como pueden ver por toda la parafernalia que hay por aquí alrededor tenemos que este es el G Fuel King of Battles número 3 patrocinado por AlphaX G Fuel y una sarta de otros patrocinadores gente que hay por ahí entre ellos la cruz roja incluso no te imagínense ya y vamos a ver que pasa vamos a ir porque por aquí tenemos en la parte de arriba nada más y nada menos que a Reynor jugando con el sarja de color amarillo amarillo petito y en la parte de abajo tenemos nada más y nada menos que a Maru jugando con el uy que esta fuerte la música gente con Maru jugando con el Terran de color azul vamos a ir pero la partida anterior no tengo mucho que explicarles lo que pasó la partida anterior gente fue una partida de muy baja economía fue una partida de muy bajos recursos no se llegó en ningún momento fue una partida de más de 20 minutos y no se llegó en ningún momento al más 3 más 3 y creo que una sola vez o menos de una sola vez gente Reynor llegó al 200 entonces fue una partida de baja economía fue una partida de destrucción económica brutal gente y fue una partida en la cual yo me atrevo a decir que para el daño tan grande que hizo Reynor al inicio de la partida de matarle sobre 60 trabajadores a Maru para que se haya extendido tanto tiene que haber sido pero wow no se como expresarlo gente pero tiene que haber sido una diferencia de nivel bien grande quiere decir nadie sobrevive a que te maten 60 trabajadores y ciertamente Maru tampoco sobrevivió a eso terminó perdiendo la partida y el final igual pero se la hizo tan complicada al jugador Reynor que hasta el final hasta el último minuto hasta el último engage no podíamos decir quien fue o quien iba a ganar realmente no podíamos hacer una predicción correcta porque estaba muy cerrado todo gente muy 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 cerrado todo así que nada Maru simplemente tomó las decisiones correctas fue a atacar cuando tenía que atacar vamos a querer mató las bases que tenía que matar Reynor se conformó con matar trabajadores pero no le salió tan bien al final del día y nada una gran 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 victoria para Reynor pero una gran 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 jugada para el jugador Maru recordemos gente que estamos todavía en la fase de grupos esta es la penúltima partida de la fase de grupos y nos iríamos ya a la siguiente si Dios quiere el día de mañana martes así que nada vamos a ver que tal tenemos por aquí gente a Reynor en la parte de arriba ay recuerden que esta es una serie al mejor de 3 al mejor de 3 por ser fase de grupo ya fase de grupo es sinónimo de mejor de 3 cada vez que yo les diga fase de grupos y no les diga al mejor de cuanto es bueno miren lo que abajo siempre se me va a olvidar ponerlo acá donde dice MD3 significa mejor de 3 pero siempre se me olvida colocarlo entonces si digo fase de grupos es sinónimo de mejor de 3 si es play-offs es sinónimo de mejor de 5 si en la final siempre es mejor de 7 siempre o por lo menos en el 99% de los casos si un torneo grande importante como este es mejor de mejor de es mejor de 7 gente y bueno vamos a ver que tal porque por aquí llega inmediatamente el jugador Maru coloca la bombita conecta en contra de un Zerling logra matar uno llega la Queen y ya con eso ya tiene que simplemente correr de ahí al Reaper no es mucho lo que puede realizar desde ese punto con SHP nada nada vamos a ver que hace Reynor en estos momentos porque ya Reynor está bien atrasado por la tercera base gente muy atrasado por la tercera base por lo general al minuto 2.50 se empieza a dirigir ya la tercera base pero el jugador Reynor está yendo por cucarachas ojo a ahora si es que Reynor quiere terminarlo rápido no quiere terminar otra batalla a macro larga en contra de Maru gente y empieza en estos momentos gente a mandar cucarachas a través del mapa increíblemente rápido vamos a ver si es que Maru gente sabe más o menos lo que está pasando logra matar un trabajador por ahí sacar del Reaper gente salir por aquí hacia la parte inferior donde está esta pequeña levantación este pequeño risco que está por ahí y lo único que tiene para defender en estos momentos es dos genios un marine oh wow tiene dos helios y un marine y nada más Maru y ya están llegando las cucarachas y bueno y el Reaper obviamente pero wow ya llegan ravagers llegan cucarachas y esto se empieza a complicar un poquito vamos a ver vamos a ver qué tanto daño pueden hacer bueno dentro del búnker obviamente van a estar bastante seguros en términos que se coman unas cuantas bilis corrosivas en la cabecita pero ya va a caer vamos a seguir es el primer depósito de suministro gente y el target tenía que haber sido desde un principio creo yo gente en el reactor o sea te están sacando de dos marines a la vez cuando podían estar sacando de uno ¿cierto? mejor hacerle poco al reactor pero ahí está de todas maneras se muere el reactor gente cae una de las cucarachas gente pero yo creo que vale completamente la pena por matar un reactor gente no cuesta lo mismo pero el reactor se demora mucho rato en salir y en una situación donde te están presionando como ahora gente no poder sacar de dos marines al mismo tiempo es bastante bastante malo tiene serling en la parte del frente para poder baitear quizás el ataque del ciclón los marines no tienen steam no tienen escudo de combate se viene de camino sí pero será el primer tanque de aseo ahora ¿cuánto va a durar este tanque de aseo en el high ground? recordemos que hay justo tres bilis corrosías damos y caeros para poder reventar a ese tanque de aseo lo veremos dentro de poco parece que no no va a tirar la bilis corrosía gente hacia la parte de arriba simplemente decide a irse recordemos que la mataron el lamo supremo así que no tiene visión tampoco de la parte de arriba del jugador de reignor y nada muy buena defensa por parte de maru todo muy bien concentrado sin entrar en pánico sin nada gente espectacular que consigue uno por aquí abajo y nada reignor retrocede saca su tercera base al minuto 5 bien tardía la tercera base claro obviamente mete presión pero no es tanto lo que hizo en cuanto a pérdidas quien salió perdiendo salió perdiendo el mismísimo reignor como pueden ver gente por lo menos en cuanto a minerales se refiere no es tanta la diferencia y claramente perdió más despeno a maru perdió 109 despeno gente ¿dónde están esos 109 despeno? ¿cierto? ah claro entre estos dos entre estos dos se me ha olvidado que el reaper también pide 50 despeno gente wow es que caro que es el reaper por lo menos para hacer una unidad de inicio de partida o sea ni una adepta te pide 50 despeno una adepta cuesta 25 estamos hablando que cuesta lo mismo que dos adeptas en cuanto a despeno por lo que no se refiere es carísimo y bueno se va para la parte superior gente maru probablemente para tomar una tercera base y ya con esta tercera base maru va a estar por delante va a tener una economía muy muy decente en estos momentos de partida gente en especial porque reynor atrasó mucho su tercera base por lo tanto está muchísimo más cerca económicamente quizás con una pequeña ventaja para el jugador maru por los timings por eso reynor se apura se pone a sacar una cuarta base pero aquí lo más rápido posible vamos a ver si es que lo logra ver el jugador maru y le interrumpe esa base a reynor así que tiene visión de esa base de hecho si tiene perfectamente visión de esa base vamos a ver el jugador maru vamos a ver si es que presiona la ventaja que tiene ahora mismo gente se queda en igualdad yo creo que esa base significa un poquito de igualdad diría yo domas y caeros es como ok nos quedamos más o menos como si hubiéramos empezado normal pero obviamente no es lo ideal para el jugador maru porque maru tiene que castigar el hecho de que reynor le haya caído con cucaracha al inicio de partida por muy igual que hayan salido en cuanto a minerales perdido y todo eso tiene que castigarlo gente no puede simplemente quedarse igual la idea de este juego ganar no empatar bueno se viene por aquí domas y caeros con con marines se vuelve por aquí reynor y claro busca inmediatamente ennipiar esta base vamos a ver si es que lo logra gente se viene un par de habilidades y lo logra ennipiar la musicaero busca cancelar y logra matar incluso el BC o sea perdón el BC el zángano que estaba por ahí construyendo esa base nada mal muy bien por parte del jugador maru recobra por ahí lo que es la ventaja que tenía la ventaja que tenía desde el inicio de la partida gente cuando a maru se le ocurrió a reynor mejor dicho se le ocurrió atacar con cucarachas nada mal por parte de maru gente nada mal por parte de maru era justo lo que a mi se me ocurría que tenía que hacer exactamente era lo que tenía que hacer tenía que presionar la ventaja que tiene no puede darse el lujo de andar empatando económicamente con un rival que te puede pasar por encima de una manera brutal así que bueno queda el camp por aquí va a eliminar el instalo muy bien por parte del jugador maru gente llevándose lo que se puede llevar por aquí un poquito de split de marines pero nada simplemente se va de ahí llevando la cucaracha por el costado izquierdo y a devolverse y a defender la tercera porque de momento es bastante tropa por parte del jugador reynor reynor por otra parte no pierde el tiempo y empieza nuevamente a reconstruir esta base y la parte de arriba a reconstruir otra más cosa de quedar con 5 bases tempranito en la partida al mismo tiempo maru empieza a tomar su propia cuarta base pronto 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 mientras se moviliza a través del mapa logra pillar por aquí una twin muy mal posicionada y la resguienta instantáneamente uy había un solo tumor de talo wow increíble ok se devuelve por aquí el jugador maru no pasa mayor de eso se viene a romba y deserling por aquí directamente a la principal y no estaba completamente goleado gente el jugador maru mejor dicho es complicado es complicado golearse acá este goleo es difícil de hacer sobre todo porque siempre les va a quedar como un un depósito de suministro medio chueco por así decirlo gente pareciera recto pero aquí nunca te va a quedar recto gente para nada siempre te va a quedar unos chuecos como este que está por aquí que está como inclinado hacia abajo entonces claro y ahí se dio cuenta el jugador maru que le faltaba claramente uno ahora reino si nos fijamos en el minimapa tiene control total del minimapa o sea miren miren la expansión del talo miren como expande talo por todas partes reino no tiene miedo a nada gente está loquísimo reino gente en este momento loquísimo se viene un pequeño ataque por aquí de parte del jugador maru se viene otro ataque por la parte de arriba gente ataques múltiples por parte del jugador maru vamos a ver si es que le funcionan en contra de reino ya que reino me imagino yo que tiene un multitasking bastante decente también tiene buen macro como no va a tener buen multitasking ahora se viene por aquí vamos a llegar con mucha tropa el jugador reino cayendo la pequeña avanzada que tiene por aquí maru tratando de limpiarle una base tratando de llevarse trabajadores la verdad es que no es mucho lo que logra quizás matar un par de tumores de talo no estoy ni siquiera 100% seguro de eso y el resto de tropas ni siquiera estaba atentas para empezar a moverse por lo tanto no pudo capitalizar que el ejército principal del jugador reino esté por acá pero eso ni siquiera es cierto porque el otro ejército principal bueno no es tan principal de musiqueros tiene otro ejército secundario por aquí y tiene muchísima tropa este ejército no sé si querrá pegarse en contra de esto de musiqueros el jugador maru yo diría que sí no veo por qué no gente no hay tanta cuca realmente pero se va de ahí de musiqueros reino previsor gente reino lo tenía lo tenía todo planeado gente desde el inicio de los tiempos de musiqueros reino estaba ahí con planeación de musiqueros sabiendo exactamente lo que venía sabiendo exactamente lo que tocaba de musiqueros reino como las ve venir y esto es pura experiencia esto no tiene nada que ver con ser buenísimo ni con ser como se llama esto tener dedos que se mueven increíblemente rápido no gente esto es pura experiencia pura pura purita experiencia de juego y bueno llegaba por aquí no más siquiera es el jugador mario parece que la experiencia está ahí no mal le llegó le están atacando dos bases al mismo tiempo logran eliminarle una que no alcanzó a cancelar logran eliminarle la otra y de un momento a otro gente dos bases del jugador reino se caen y se mueren el ejército principal está por aquí tratando de defender la tercera base supongo yo gente uy esas vilicorocías como lograron creo que habían tres creo que esas vilicorocías mataron una mediva gente eso es enorme ahora el resto de las tropas se viene por aquí tenemos a unos cuantos tanques de asedio para poder apoyar a estas tropas terrestres si se acercaron un poquito más serían un poquito mejor a lo mejor pero nada tenemos viper si ya con viper la cosa cambia muchísimo tenemos viper ultralisco en la transición wow ojo viper ultralisco es lo que se viene en estos momentos por parte del jugador ser y le caen por atrás también y por delante le tiran nubes cegadoras encima a los tanques de asedio parece durar años bueno los tanques de asedio tienen que evacuar inmediatamente lo que son los pocos marines y los pocos marauders que le quedan y creo que un solo tanque de asedio que alcanzó se conviene mientras tanto Maru se apresura para atacar por este costado por el costado de abajo y ojito que Reynor tenía muy poca tropa gente en esa parte y se ve forzado a caminar por todo el mapa entero para llegar a esta parte a defender y claro obviamente no lo logra pierde la base sigue estando a cuatro bases gente es muy bueno el jugador Maru manteniendo el control encima de Reynor simplemente no lo deja expandirse está sudando sangre en estos momentos el jugador Reynor tratando de expandirse y como jugador ser tiene las mismas bases que un jugador Terran eso es malo gente el ser siempre tiene que tener más bases la economía de ser que es complicada gente la economía de ser es muy 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 complicada pero bueno ojito que ahora se empieza a cerrar por aquí el jugador Reynor acercándose directamente a la tercera de Maru hay tanque de asedio y hay bastante tropa por aquí debajo de estos bueno dentro de estas evamets oh dios hay disconocida gente que no alcanzan a conectar en contra de los tanques de asedio gente logró sobrevivir este que estaba por acá tumores de talos van a empezar a caer fronquilo pronto gente y una queen probablemente ya está muerto hay cartucho de evolución si, si los hay vamos a ver no se olvida de nada Maru y ahora se le viene el más 3 de ataque más 3, más 3 para el jugador Maru más 3 de armadura para el jugador Reynor en la parte de arriba esto tiene muy buena vida gente se vienen por aquí vamos a ver más y más cucarachas siento que se está cerrando mucho el jugador Reynor cercano a las bases de Maru como si se lo hubiera a engullir en cualquier segundo pero por otra parte Maru gente los está que andando por detrás en cuanto a su play los Vipers están tirando unas muy buenas nubes ahora gente encima de los tanques de asedio llegan los Sarlings vamos a seguir los tanques de asedio del costado por lo menos izquierdo no lograron hacer mucho hay muchísimos Marau tratando de lidiar en contra de estos ultraliscos pero estos ultraliscos gente ya tienen corazón infinosa y ya tienen el más 3 de ataque por lo tanto tanquean un montón intenta evacuar aquí el jugador Maru y salen Ghost gente y con Ghost se acaba todo se acaba todo gente se acaba todo se acaba absolutamente todo bueno y con estos 3 tanques de asedio que también estaban pegando simplemente se acaba todo y no había mucho más que hacer esos snipes duelen y duelen muchísimo la diferencia de su play es nula gente 0 60 y tanto a 70 y tanto gente una diferencia de 2 de supply de 3 de supply es muy ínfima gente excepto por el hecho que se vienen 4 ultraliscos gente 4 ultras es mucho ultra ¿qué quieren que les cuente? 4 ultras es simplemente mucho 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 ultra ahora hay 3 tanques de asedio por acá bien puesto por el jugador Maru lo ideal es que no te caigan por la espalda es que por acá los tanques de asedio empiezan a comer a comer disparos gente nadie está alineando en contra de los tanques de asedio y alcanzan a disparar por lo menos unas 3, 4 veces gente y eso es enorme fíjense dejan completamente en rojo a los ultraliscos básicamente a merced de los ¡pum! snipes justamente eso y vamos a ir a esa merced de los snipes y viene por aquí más ojo que el Ravir es casi del mismo porte que el ultralisco ¿qué? que esto me había dado cuenta de ese detalle bueno la cosa continúa las viliscorosías continúan conectando en contra de todas las tropas muy maledidas que tiene por aquí el jugador Maru se van hacia la parte superior del mapa para perseguir al remanente ser reina ahora sí que tiene como 20 de su play más que su rival pero claro está esos snipes esos snipes duelen gente y duelen bastante ahora se cierran por aquí cerca de esta base vienen un montón se tienen 20 bailings de camino gente y todavía hay mucho ultralisco todavía hay 4 así que lo único sensato que se puede hacer en este momento es simplemente evacuar 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 y sin front line para poder asegurar los snipes los serlings van a llegar y los van a interrumpir por lo tanto tiene que sacar más marauder quizás más mariner lo que sea aunque sea un escudo de carner para poder conectar esos snipes ahora que se viene nada más que quede el maestro de ataque ya está completamente listo el maestro de ataque también para los vehículos también está completamente listo muy buena ¿cómo se llama? EMP encima de los Vipers y ahora empieza a quitear, 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 quitear como puede pero le matan un par de tanques de aseo gente y esto la verdad es que está bastante bastante malardo se meten dentro de las minivacs todas las fuerzas del jugador Maru y ya tienen que retroceder una vez más tiene que retroceder el jugador Maru pero claro ojo que en toda la partida no ha visto tocada su economía gente para nada para nada para nada para nada ojo y bueno y bueno que bueno que son en este tipo de situaciones se da cuenta lo bueno que son los mutas gente la partida anterior ya tenía 66 trabajadores menos gente el jugador Maru y ahora nada nada absolutamente nada bueno le están pasando por encima con un talisco y todo vamos a ver que tal pero tiene tanque de aseo por todas partes incluso si llegase a perder una base no significaría nada tiene más trabajadores que Reynor en estos momentos el jugador Maru gente está increíblemente bien económicamente vamos a ver la diferencia de su play no se nota prácticamente nada fíjense la cantidad de base que tiene pero para nada y encima y encima es que los snipes costan muy poca energía entonces pueden estar spameándolo todo el rato ni siquiera murió esta base que estaba random ahí no perdió nada el jugador Maru gente y se veía todo el rato como que oh Reynor está ganando está ganando está ganando no lo puedo creer nada cero cero capitalización gente y los snipes siguen cayendo bueno rota hacia la parte superior damos el jugador Maru a ver si es que puede baitear a esta Queen gente con un Marín parece que sí puede damos el caeroso uy esta Queen recién salía se va a morir pero se vieron un montón de Sarlene gente cae por aquí una bomba parasitaria encima de una de las Medimax todavía habían otro un buen par de tank pero es que hay tanto Zerg por todas partes no sé que rayos va a ser Maru en estos momentos se hacen a los Liberators hay corruptores para poder lidar en contra de los Liberators los Liberators me imagino yo que están haciendo los Focus Fire directamente de lo que son los Ultralicos pero parece que no gente ni un solo hit cayó encima de los Ultralicos y esta base va a caer y por fin vemos daño económico por parte del jugador Maru por parte del Rey mejor dicho hacia el jugador Maru 15 trabajadores menos y 3 centros de mando o probablemente 2 centros de mando no estoy 100% seguro si es que el Bolol que estaba por acá o no pero perdí una base completa y todos los trabajadores que había en ella gente eso es muchísimo 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 daño minuto 17 de partida primera victoria damos y caeros para el jugador Reynor nada mal que va a ser malo al respecto damos y caeros va a rotarse en la parte de arriba tiene mucho 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 Ghost lo cual no es malo creo yo gente tiene mucho Ghost y los Ghosts son bastante buenos para tirar el Sniped el problema son los Viper y el problema son los Zarlings creo yo los Zarlings le hacen un counter muy bueno a los Ghosts porque le cortan la canalización del Sniped y eso arruina prácticamente todo bueno uuuh ojo la nube cegadora no corta la canalización del Sniped lo acabamos de ver gente lo acabamos de averiguar la canalización del Sniped no es cortada por la nube cegadora lo cual es muy buena noticia gente si ustedes son Terra y aquí ha matado a otros 10 trabajadores pero está perdiendo unidades increíblemente caras que valen más de 10 trabajadores gente en cuanto a Vespeno se refiere y en cuanto a Minerales si sumamos los dos vale más de 10 trabajadores perder un Ultralico y ha perdido varios damas y caeros en total de la partida ¿cuántos han muerto? han muerto 13 Ultraliscos bueno se viene el resto por aquí gente de Sarlings un Romba y de Sarlings por parte del Reino gente el buen Romba y de Sarlings ¿o no? ¿se acuerdan de este? el buen Romba y de Sarlings de estos que caían como al minuto 10 8 quizás esta vez al minuto 18 gente en cuanto a Sublight 200 que sube por parte del Reino esta es como la antítesis de la partida anterior gente una partida full economía gente una partida con más 3 más 3 bueno no tiene más 3 más 3 es Reino ojo no se habrá olvidado algo pero no sacó el más 3 de ataque a Melee ni mucho menos el más 3 de ataque a distancia tiene solamente el más 3 de armadura lo cual refuerza la tesis que yo les dije hace tiempo damas y caballeros que es mejor que un Ultraliscos un Zelo de un Sarlings de dos autoataques con cero upgrades a que de un solo autoataque con más 2 o con más 3 pega más gente pega más vale más gente sacar las mejoras de armadura es mejor apostar por la supervivencia que por cualquier otra cosa ahora esta base por aquí de Reino es posible que caiga no hay tanta tropa pegándole hay un solo marauder hay tropas para defender tranquilamente así que va a quedar un poquito tocado pero fuera de eso logra defender tranquilamente este jugador gente Reino ahora si no para que a Baile y un par y tres ultraliscos gente uff este es el romba y que no quieren ver la música pero este es el romba y de la muerte no conectan en contra de muchos BC logra sacar la mayoría de ahí el jugador Maru pero va a perder la base gente y 6 BC un par de torretas de misiles de rutinería todo eso suma porque también es tiempo que se pierde con BCS construyendo eso ahora se vienen por aquí unos cuantos de estos Ghost y la verdad es que con tanto Ghost y con todas las mejoras que ya tiene a los Ghost invertir en nucleares no se ve una mala idea gente para nada no se ve como una mala idea pero para nada 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 uy miren habían cambiaformas por ahí también ojo bueno 170 en contra de 194 Reynor perdiendo una base arriba Maru perdiendo una base abajo bastante igualados diría yo gente 1, 2, 3 3 bases gente tiene para minar el jugador Reynor mejor dicho 1, 2, 3 bases tiene para jugar para minar Maru porque los dos están en igualdad de condiciones en cuanto a bases en cuanto a cantidad de trabajadores yo diría que están más o menos igual wow lo que absorbe el Marauder eran como 4 Bailings y ni siquiera pudieron matar al Marauder gente ni siquiera estaba full HP wow bueno eso fue impresionante que quieren que les diga la cosa es que tenemos por aquí a Maru gente que viene con tanques de asedio que sigue sacando su Bayoterran que todavía tiene una gran cantidad de 14 tiene los mismos 14 fantasmas gente y eso es una buena cantidad de fantasmas gente no es poco 14 fantasmas gente para nada ahora cuantos ultras tenemos por parte de Reynor tenemos todavía 5 ultraliscos gente muy buena apuesta a los 5 ultraliscos y ahí esta base es la base de endgame si esta base cae por parte del jugador Maru teniendo la poca economía que tiene en este momento que básicamente es que tenían 3 bases pero realmente son como 2 bases y media una cosa así si esta base cae y pierden una batalla de ejército no creo que puedan reponer la gente ni de broma retrocede pero ahora vamos a seguir el jugador Reynor parece que va a dejar que Maru construya estas torretas de misiles rotan por la parte inferior gente lo que son los fantasmas y Reynor seguiendo hacia la parte de abajo gente una rotación bien particular probablemente destinada para eliminarle esta base de aquí o para defender esta otra base que está por aquí gente Reynor también tomando una base en la parte inferior Maru tampoco perdiendo tiempo y tomando una base en la parte superior gente ojo a ninguno de los dos pierde tiempo ahora si vienen por aquí lo que son los ultraliscos cuatro ultraliscos y una marejada de Vayne las cuales van a conectar pero sin la más mínima sin la más mínima consideración en contra de todas estas tropas cartucho de confusión daño de área quién le importa la música de los yo conecto igual dicen los Vayne y si por acá los ultraliscos están haciendo lo que quieren salen de ahí gente no logran matar la base y estos dos continúan con vida los dos libritos gente 11 kills uno 16 kills el otro parece que dejarlo ahí estáticos funcionó claramente si tienen esa cantidad de kills claramente ha valido la pena dejarlos ahí nada mal ahora romba y deserling por aquí fuerza de la cancelación de lo que sea que iba a construir ahí probablemente no obviamente gente una planetaria por el Vespeno no pide Vespeno gente la otra el centro de mando gente el control hospital mejor dicho y esta cosa se le va a quemar a Maru gente la va a reparar sí o no no sé qué opinan ustedes la música de los la cosa es que tres trabajadores menos y las fuerzas de reino gente se reúnen por aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla cayéndole nuevamente a esta tercera base del jugador Maru vamos a ver si que caen los poderosos a nubes cegadoras gente al final del día van a quedar simplemente un par de estas bombas parasitarias los tanques vacíos desaparecen en un instante en contra de salen con Adreno claro estamos así que habidos y con el más dos que gente podría ser el más tres pero más dos que parece eso es suficiente para el jugador reino gente está retrocediendo con todo Maru el resto del ejército se viene por la parte de arriba que es el ejército bueno gente que son los gozos los que deberían estar por aquí matando a los ultraliscos están campando a sus anchas en estos momentos y no hay respuesta en contra de los ultraliscos gente ya los marauders no les pegan tanto los ultraliscos tienen el más treta de armadura gente y la coraza quinquenosa gente es mucho ahora esta base de Maru está mirando muy tranquila para mi gusto se vienen sarlings por aquí hay unos cuantos enterrados tenemos la planetaria que va a llevarse una buena cantidad de 152 pero ya este rompa y gente es gigantesco y fuerza que Maru se vaya hacia la parte superior y Maru ha tenido muy poca presencia la música de los estados por lo menos en los ultimos varios minutos de partida diría 5 por lo menos minutos de partida defendiéndose defendiéndose y defendiéndose y defendiéndose y ustedes saben que defenderse en Star Cup 2 gente no es muy buena señal la música de los siempre es bueno estar a la ofensiva gente a la defensiva uy al inicio de la partida quizás es bueno porque eso significa que tu rival te está haciendo un olin y si no te mata con el olin perdiste pero claro a estas alturas de la partida gente estar a la defensiva quedan escándanos si quieren van a matar estos sales y el resto del ejército de Reino se viene por la parte de abajo gente o sea no lo puede pillar nunca Maru miren donde está de lejos el ejército de Maru y ya Reino le está llegando por aquí a la natural con un montón de tropas de la música con un montón de todo y ya los tanques así se empiezan a asediar y se le meten a la natural bueno la natural tampoco es que haya mucha gente en este momento no hay prácticamente nada el resto de la tropa se abre hacia la parte de arriba a pelear con el resto de la tropa del jugador a Maru conectan por aquí unos cuantos snipes y como se nota la diferencia cuando hay snipes y cuando no los hay huye de ahí el jugador Reino porque la verdad lo reventaron a punta de snipe y a ver que tal a ver que se viene ahora gente que tenemos por aquí otro run by the sal por parte del jugador Reino gente otro run by the sal que fuerza que Maru tenga que caminar y caminar y caminar y caminar hacia la parte superior gente siendo increíblemente molesto perdiendo un montonazo de tiempo como si caballeros la verdad es que dejar un bunker por lo menos lleno de marines gente o algo por el estilo no es mala idea gente no se ve como una mala idea o dejar un par de hellbats o algo por el estilo para nada no es mala idea en estos momentos ahora se viene otro run by the sal pero en la parte inferior gente cosa de pillar completamente en la parte de arriba a Maru el cual va a tener que devolverse con absolutamente todo ahora Maru prevé bueno prevé y ve de hecho que se le viene por aquí una buena cantidad de ultralico así que mejor deja sus tropas por aquí arriba gente por lo menos los ghosts que pueden tirar invisibles pueden tirar snipes etcétera pero el fungal se alcanzó a caer en contra de los trabajadores muy buen pick up por parte del jugador Reynor 5 trabajadores se alcanza a llevar se viene por aquí otro run by the sal que va a matar a un tanque de asillas y la familia piedad y al resto de las tropas del jugador Maru y como les digo Maru está todo el rato apagando incendio apagando incendio apagando incendio apagando incendio y no pone ni un pie fuera de base ¿cierto? no pone ni un pie fuera de base no han logrado atacar a Reynor bajo ninguna circunstancia ya estamos llegando al mega late game gente ya esto más tardío que esto no se puede poner más mejoras que la que tienen pueden tener gente en específico Reynor que no le gusta sacar parece más 3 de ataque pero ojito que tenemos una agresión por aquí por parte del jugador Maru esto es bien interesante que viene por aquí la música los snipes y empiezan a conectar en contra de los ultraliscos pero se ven interrumpidos porque se ven amanejadas de Vayne por la parte de ahí así que ve forzado al jugador a evacuar sus tropas ojito con las bombas parasitarias que podrían ser letales en contra de Maru Maru simplemente retrocede 138 sobre la diferencia de 50 de supply entre Maru y Reynor y siguen acumulándose por aquí las tropas de parte del juego Reynor los salen cada vez cobran más valor ven este romba y de poquito salen gente cuánto le tiene que haber costado unos 200 300 de mineral 250 a lo mejor y fuerza gente a descolocar completamente el ejército de Maru mientras tanto Reynor se viene por aquí nuevamente a la parte de la natural que intenta retomar por aquí el jugador Maru no tiene tanto dinero en la casa que no sé si tanto vale la pena pero uy el fungal encima de todos los ghosts y se mueren muchísimos ghosts gente de 14 cuánto quedaron 12 parece que había más de 14 gente wow pero los snipes se están conectando gente el problema es que no es suficiente gente y de 100 de supply a 160 de supply la cosa se pone bastante turbia en estos momentos para el jugador Maru Maru ya lo está perdiendo absolutamente todo tiene 1300 de mineral en el banco eso es muchísimo gente pero ya Reynor tiene 160 de supply la diferencia es abismal pierde muchos trabajadores aunque no es crítica la cantidad de trabajadores que perdió porque todavía tiene 55 no sé qué puede hacer Maru en estos momentos para aportar vuelta a la partida porque la verdad es que se lo están vacilando como quieren gente y ojo a que esta podría ser la jugada del EMP tranquilamente con los infectores enterrados no tiene no tiene cordón neural gente no lo tiene dos trabajadores menos por aquí por parte del jugador Reynor un drop de parte de Maru gente pero sabemos que Maru es bastante bueno peleando con baja economía y ante eso no lo podemos negar se viene ojo a los filamentos de termita el predeflagrador infernal será posible gente se viene se viene se viene se viene ahora mismo por parte del jugador Maru la llama azul la mítica llama azul a lo mejor para lidiar con tanto con tanto Serling gente que al final del día hay mucho Serling lo que hay todo el rato 84 Serling se van a caer a esta base va a forzar a evacuar Damos Higuero se larga de ahí otro drop por parte del jugador Maru con muchísima menos tropa pero exactamente igual o quizás más efectivo llevándose a otra base de parte del jugador Reynor esta vez a Reynor es que la están bailando vamos a seguir a Reynor se la están jugando no va a caer la base ni mucho menos vamos a caer con mucha suerte los dos despenos las dos caseras pero 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 Reynor perdió una base y podría perder otra gente así como va la cosa y esto con una sola media vamos a seguir con una sola media en estos momentos básicamente Maru está jugando a Vietnam esto es Vietnam gente en el escenario que Reynor es de Estados Unidos ok 8 trabajadores menos mete todo dentro a la media o sea porque no tiene nada de antiaéreo Reynor ay no no lo puedo creer gente de hecho este es el antiaéreo que tiene Reynor gente epic ok nada mal gente nada mal nada mal nada mal solo a limpiar por ahí el jugador Maru y ahora está de un momento a otro gente en una diferencia de supply favorable respecto de Reynor como rayos pasó esto bueno así pasó gente nada de mineral por acá nada de mineral por acá que rayos es eso gente lo ven ven eso que rayos es eso nada de mineral por acá nada de mineral por acá está prácticamente nada de mineral por acá y la única base buena que tenía que estaba mirando era esta y se la mató Maru por lo tanto nada de mineral por acá tampoco ojo mientras tanto Maru mirando por aquí y por aquí bien tranquilo bueno los dos básicamente están casi económicamente más o menos igual diría yo pero aún así gente Maru parece que le está sacando mucho más provecho de su unidad de partida porque gran parte del ejército de Reynor muere con su primer uso que son los planes por lo tanto ojo ahora si vienen Queens nada más si que se suman al ejército principal para poder curar a lo que son los cultaliscos para poder paliar un poquito lo que es el daño masivo que meten los Ghost con esos Snipes los fantasmitas con esos ¿cómo se dice? ¿cómo se dice Snipe en español gente? ¿cómo rayos se llama esta habilidad en español gente? no sé no se me ocurre gente un tiro en la cabeza literal gente bueno por acá se vienen los 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 gente haciendo otro de los Rombay marca Reynor gente pero Maru lo tenía previsto ya lo había visto desde el fin de los tiempos lo había visto y tenía un grupo de marines por acá bien dispuestos para poder interrumpir eso ahora Reynor no tiene mucha economía ahora mismo gente va a tener que defender en contra de un Maru que ya le está sacando su play y esto es bastante malo tiene unidades críticas como por ejemplo lo que son tres ultraliscos en el frente mucha Queen para mantener con vida su ultralisco y por sobre todo los dos Vipers que van a poder hacer maravillas en contra de prácticamente todo lo que tanqueras ellos por otra parte el jugador Maru tiene murciélagos infernales entre los cuales van a poder atajar a los Zarlings cuando se les tiren a los Ghost por lo tanto eso significa que a lo mejor los Ghost van a poder tener un poquito más de campo para poder tirar uy 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 ahora tiene detección móvil gente Maru no lo puedo creer gente Maru está mamadísimo en estos momentos gente Maru que bueno que es gente Maru en estos momentos será el comeback por parte de Maru lo único que dice es que va a querer tirar gente por aquí un centro de mando en una de las únicas bases que hay en esta partida manda por aquí unos cuantos trabajables pero esta base definitivamente le pertenece a Maru gente Reynor está tratando de arañar lo poco y nada de minerales que tiene y esta base como les digo definitivamente le pertenece al jugador Maru ya Maru se adueñó de esto Reynor se viene por aquí a lo mejor puede matar la base isolada que tiene por aquí el jugador Reynor que es la base Maru que han dicho que es la base principal pero aquí ya hay defensa gente o sea tiene supply para defender gente lo cual es enorme un sniper con la economía tan mala como está ahora mismo es enorme pero puede sacar otros dos gente el jugador Reynor porque no ha estado sacando ejercicio mucho rato ha estado ahorrando gente tenía mucho despero en el banco porque el mineral creo que es el que no lo acompaña gente el mineral al final del día bueno rotas en la parte superior estamos a caer Reynor con un montón gente de Sardin Bailing y a verlas venir gente a ver qué es lo que va a pasar ahora damas y caballeros Reynor con un montón de Bailing gente sacando 13 dos Vipers de camino pero los Vipers van a necesitar energía para poder romper esto y esto es muchísimo gente aquí hay muchísimo Terran por todas partes dos trabajadores menos ¿por qué? porque Maru viene con un Rombai enorme de murciélagos infernales gente justo esta base esta base todavía le queda la mitad del jugo gente todavía le queda la mitad aún es explotable esta base y es la única base que tiene Reynor no hay más que caían unos cuantos escándales gente o sea unos cuantos wow estos no eran buenos gente pero teniendo en cuenta que le mataron un cuarto de los ultaliscos que tenía gente misión entre armadura por acá y se viene la batalla final Damos y Caballeros se viene el armagedón de esta partida dos ultaliscos que intentan matar inmediatamente la base vamos a ver cómo están los de Snape todavía tienen mucha energía lo que son los Ghosts y ahora están apuntando Damos y Caballeros esos tiros de francotirador gente directamente a lo que son los ultaliscos se mueren los ultaliscos y se muere toda la esperanza para Reynor y se empata uno a uno la serie Damos y Caballeros Maru en contra de Reynor uno a uno y qué pasa Damos y Caballeros nos vamos a la última partida de este mejor de tres el glorioso desempate quién creen ustedes que va a ganar esto gente Maru o Reynor lo veremos pronto Damos y Caballeros porque ya está empezando esta partida a recuerdos Damos y Caballeros les recuerdo mejor dicho Damos y Caballeros que le den like a este video gente si es que le están gustando esta serie de partidas profesionales para poder apoyarlo gente y para que YouTube se lo recomienda más gente y más gente pueda ver las bondades del competitivo de StarCraft 2 gente porque la verdad es que es bien interesante el competitivo de StarCraft 2 ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en eso gente es muy 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 interesante es bien bueno gente y nada vale completamente la pena compartir este tipo de contenido gente y vamos a ver qué es lo que pasa en estos momentos porque por aquí tenemos en la parte de abajo jugando con el Zerg de color amarillo nada más y nada menos que a Reynor la partida anterior no sé si decirles si se le escapó de las manos a Reynor o fue increíblemente bueno el comeback por parte de Maru no lo sabemos gente lo que sé es que fue una partida espectacular de más de media hora de hecho todas las partidas han sido muy largas la primera fue de sobre los 20 minutos bien sobre los 20 minutos la partida anterior de media hora gente y esta partida no sé cómo será pero parece parece estar bien buena parece estar bien bien sólida así que tenemos por aquí como les digo gente al buen Maru en la parte de arriba jugando con el Terran de color azul Maru con el Terran de color azul damas y caballeros y en la parte de abajo gente el buen Reynor 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 el desempate ¿qué estrategia van a hacer para el desempate? ya vimos que en la partida anterior el jugador Reynor al inicio recordemos que abrió con un pequeño pequeño no muy comprometido olín de cucarachas quizás para pillar desprevenido a Maru a lo mejor gente y querer cerrar la partida o cerrar la serie mejor dicho con un 2 a 0 ya bien tranquilo bien rápido no le salió no le salió gente claramente no le salió y terminó defendiendo Maru de una manera bastante tranquila por lo tanto tuvo que transicionar damas y caballeros Maru tuvo una una ventaja bastante notoria al inicio empezó a denegarle base al jugador Reynor tuvo todo el rato de hecho denegándole base ¿por qué? porque Maru no vio tocada su economía gente y eso hizo el olímpico de Cuberach gente hizo que el jugador Reynor se atrasara económicamente sacó la tercera base como al minuto 5 por lo general se saca como al minuto 3, 3 y medio por ahí una cosa así entonces fue un atraso bastante grande que el jugador Maru supo aprovechar el problema es que ya después directamente a lo que es el mid game se empezó a complicar mucho la cosa debían peleas por todas partes bases se empezaban a destruir por todas partes gente y terminó alargándose y alargándose y alargándose la partida hasta un punto en el que Maru y el ejército de Maru fue muchísimo más costeficiente que el ejército de Reynor y eso lamentablemente es porque la raza funciona así gente no tiene nada que ver con algún tipo de balance o desbalance por lo menos creo yo gente sino que es que la raza Ser funciona así la raza Ser funciona de manera tal gente que sus unidades mueren más gente tienen las unidades con menos vida del juego gente no creo que la raza Terra tiene unidades con menos vida del juego quiero decir el Saling tiene muy poco HP pero ya después Q, Raba y el Ultralink empiezan a tener más la cosa gente que son unidades que se mueren la ideología de Ser que es mandar y mandar y mandar unidades al campo de batalla aprovechándose de la gran ventaja que tienen que pueden sacar unidades más rápido que cualquier otra raza gente porque pueden sacar de 40 unidades a la vez si es que así lo gustan porque todas las unidades salen de las larvas por lo tanto si tienen mucha larva pueden sacar y sacar y sacar y sacar de muchas unidades a la vez por otra parte gente sus unidades son menos coste eficientes que las de más razas por lo tanto van a gastar siempre más mineral y más vespeno gente haciendo este tipo de jugadas este tipo de maniobras gente encontrará las más razas y cuando llegamos a una parte donde ya literalmente no hay más economía en el mapa no hay más bases obviamente las otras razas van a tener cierta ventaja y por eso lo que le conviene al ser es simplemente llevarse damas y caballeros las kills matar a la gente antes de llegar a ese punto tardío y eso fue exactamente lo que pasó Hunter Reynor se quedó sin minerales su ejército era bien destruible por así decirlo gente era bien consumible los Bailings mueren al atacar gente o sea que más quieren que les diga y nada gente no había nada más que hacerle simplemente fue una gran desventaja y eso pasa por llegar al late game lo único que tenía que hacer gente del jugador Mario era resistir y creo que eso ya lo habíamos discutido antes me acuerdo varias veces que lo habíamos discutido gente cuando el año pasado hubo un tiempo muy pequeño en lo cual los Terran dominaban muchísimo a los Serg porque alargaban las partidas no sé si se acuerdan de hecho fue más o menos como por el timing de lo que es la King of Battles número 2 del año pasado no sé si se acuerdan de eso pero el King of Battles 2 del año pasado la cosa se complicó gente y los Serg empezaban a perder y perder y perder en contra de Terran de hecho fue Maru el que ganó el King of Battles número 2 en contra de Serral ¿se acuerdan? Maru y eso es porque obviamente los Terran empezaron a abusar de esto que es alargar y alargar las partidas gente y eso hace que el Metacambi y que los Serg se vuelvan más agresivos intenten cerrar las partidas antes en contra de Terran porque los Serg dominan muchísimo en el early game por eso toda la raza que juegan en contra de Serg incluido los mismos Serg se tienen que gualear ¿cierto? y ustedes jamás han visto a un Serg gualearse excepto en contra de otro Serg bueno a ver qué es lo que pasa ahora mismo gente en la partida ya vamos en el minuto 5 tenemos la tercera base por parte de Reynor completamente lista ya está no está saturada gente está simplemente inyectando un poquito de larva y en estos momentos Reynor más de lo mismo perdón Maru en la parte superior más de lo mismo empieza a seguir por aquí otra base le empieza a colocar la tercera Reynor con un Vigía Supremo y lo que se viene es doble drop de Medivax o drop de doble Medivax se vienen los escudos de combate ya hay Steam me imagino exacto ya hay Steam ya hay velocidad de movimiento para los Serling se viene Serling Bailing Muta por parte del jugador Reynor volviendo a las raíces damas y caberos volviendo a la estrategia de la primera partida Serling Bailing Muta lo cual yo creo que funciona gente funciona bastante bien los Muta ya vimos en la primera partida son increíblemente fuertes gente es lejos de las mejores unidades que ha visto Starcraft 2 gente del Mutalisco tiene una movilidad increíble se cura muchísimo más rápido cuando está fuera de combate es simplemente de las mejores unidades que hay por lo tanto no aprovechar eso por parte de Reynor cuando claramente le funcionó mucho en la primera partida quizás fue una de las causas de que haya perdido la primera ok esa la segunda mejor dicho esa reacción fue bastante mala gente por parte del jugador Maru y todo muy mal bien gente la Queen por ahí perdiendo la vida en contra de estos marines que están quiteando y quiteando y quiteando y quiteando y quiteando muy bien vamos a ir a hacer Focus Fire también pierde tres trabajadores por aquí los Bailey que están a punto de conectar gente conectan en contra del Helion y se va de ahí el jugador Maru sin haber perdido mucho habiendo matado a una Queen y tres trabajadores lo cual es bastante bueno el problema es que ya salen los mutas que también 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 tenemos los ganchos centrífugos por parte de Reynor lo cual es otro punto bastante fuerte que tiene la raza Ser en estos momentos y vamos a hacer que tal porque si hay una rotación hacia la parte inferior por la parte izquierda nada mete todo dentro de las medivacs y se va de ahí vamos a hacer el jugador Madu se va se va se va se va se va de ahí los mutas no están hostigando ahora que lo pienso sino que parece que se van a quitarse la presión de encima un poco por aquí muere uno de los marines no es mucho daño que hace y ojito con las medivacs que podría perder por aquí los medivacs rápidamente el jugador Amaru eso no es para nada bueno pero ya sabe dónde están los mutas gente y parece que no se está devolviendo o sea está más o menos preparado aprendió la lección respecto de la primera partida tenemos por aquí una torreta de misiles doble de llevarse dos trabajadores por ahora son caras las torretas de misiles no son tan baratas en bruto costan 75 mil aca cuestan 100 este video abre aquí otra que conecta y wow no muy buena la conexión que quieren que les ponte el resto de los marines siga avanzando por acá acá hay un scan logran matar la win porque no hay armenía por lo tanto se vuelve visible después de donar y ahora las medivacs se van directamente a la principal para ver si pueden hacer otro poco más de daño por aquí debería ser gente al rastro de lanzesporas para que no mate una medivac que estaba a punto de caer por aquí y logra molirse y ojito vamos a ver si logran de negarle el mauno de ataque o no porque ya empiezan a llegar los mutas y empiezan a llegar los pain y le denigan el mauno de ataque a melee muere una medivac completita gente por parte de Maru no sé si les salen muy a cuenta de esos 117 de esos play en contra de 132 y los mutas ya llegan a matarle otra medivac vamos a caer en la cual corre corre peligro gente hasta que se muere mueren los marines mueren las dos medivacs wow ojo a Maru no le está pasando nada de bien cuántas kills tienen en estas win no lo sé pero ya tienen por lo menos el sacrificar para matar una win no sé si sea tan buena y se va se va de ahí maru gente aprieta turbo y se larga de ahí 4 medivacs en estos momentos parece ser suficiente con la misma cantidad de marines para poder repeler las fuerzas del jugo de reino pero claro Maru no se ha llevado buenos tradeos gente no se ha llevado buenos tradeos para nada se ponen las garras excavadoras para las minas notamos que las nerfearon hace poco pero no se nota tanto el nerfeo en comparación al nerfeo de los lurkers que eso sí que fue brutal aprietan este endone así que veros por aquí lo que son los terran los marines y logran echar a los mutas los mutas están teniendo muy poca presencia en esta partida gente si no logran evitar que caiga esta base oh 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 no cayó la base murieron todos los marines gente wow wow eso fue muy mal gente a Maru no le está saliendo nada bien en esta partida gente wow que dolor gente eso tiene que haberse una mala suerte pero fenomenal vamos a ir a veros impresionante lo que acabamos de ver gente la diferencia de su play ya como de 30 la base no cayó gente quedó por lo menos como a 30 de hp todos esos marines gente que fueron explotados por los bales gente con la esperanza de llevarse la base en una de esas me sale worth tiene que haber dicho Maru pero no 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 pudo matar la base gente no sé si fue un mal cálculo o algo por el estilo pero eso salió mal gente eso salió muy muy mal cae un scamper aquí por la parte de abajo Reynor listo con el larvario vamos a ir a veros listo y dispuesto con el larvario sigan más serlings para poder defender y el grupo de mutas se va por la parte derecha rotación hacia la parte principal probablemente o también podría ser a la base esta la tercera hay cuidado y se empieza a remover poquito a poco el jugador Maru poquito a poco no ha visto tocada su economía damos y caballeros tal parece no ha perdido solamente 5 veces en 10 minutos de partida eso prácticamente nada a estas alturas así que puede reponerse gente hay posibilidades de comeback creo que sí creo que sí si hubo posibilidades de comeback la partida anterior yo creo que acá ya claramente la hay bueno llegan por aquí los mutaliscos empiezan a golpear rápidamente lo que es la refinería recordemos que tenemos una un tora entonces juntar los mutas quizás no sea la mejor de la idea empiezan a perseguir por aquí los marines y se viene por aquí una gran cantidad de tropas damos siquiera por parte del jugador reyndo menos mal que estaba ese marina ahí que se demora muchísimo porque con todo esto se demora en morir de aquí hasta acá se demora en morir con el procedimiento de golpes contantes pero bueno ya sabe dónde está reyndo en todo momento el juego de maru así que debería poder lidiar en contra de esto miren cómo está sacando producción por todas partes el esfuerzo de la cancelación de esa base vamos a ver qué pasa por acá vamos a llegar porque esta winemain va a conectar gente y se alcanza a llevar nueve kills de Starlings muy rápido muy rápido muy rápido y esta vez gente maru está muchísimo más preparado que en partida anterior gente triple torreta de misiles y una winemain gente cómo cambia la cosa pero la principal parece que no había tanta defensa nueve trabajadores se terminan muriendo y no me digan que nuevamente va a ser denegado el más tres esta película ya la vimos gente esta película ya la vimos será la misma damas y caberos será gente será el mismo resultado ese más tres de ataque será que se muere llegan marinas por aquí para matar los mutalicos y empiezan a caer varios mutas gente este más tres le está saliendo increíblemente caro a Reynor pero logra 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 morir gente junto con 11 trabajadores que fueron todos más de los nueve que ya habían acá muertos ¿cuántos mutas han muerto de momento? 8 la armería wow está perdiendo edificios clave ojo por lo menos el más tres de ataque el más tres de armadura mejor dicho todavía no se lo matan aún hay bastante muta oh no y ahí le cancelan la producción gente le interrumpen mejor dicho la producción y nuevamente boom oh ya no tiene ya no tiene la armería ya no tiene la armería por lo tanto pierde el bonus ese de la Widomine 13 trabajadores menos gente marines que empiezan a morirse wow los mutas tienen muchísima presencia gente miren lo que hacen los mutas que miren lo que hacen los mutas tienen mucha presencia son simplemente buenísimos los mutas tienen mejora de armadura todo esto los mutas no simplemente no se le viene el más dos de ataque en estos momentos va a denegar el más tres de armadura que dolor que dolor que pena ese más tres de armadura wow a Maru se lo están bailando como quieren gente en esta partida ahora acaba de destacar que está 200% ya esta es la base que no puede tocar gente el juego de reino simplemente hay mucho y se viene por aquí a Maru pero se le viene una estampida de Veiling gente vamos a ver que se pasa al respecto por arriba y por abajo lleno de Veiling logra hacer que sobreviva por lo menos unas cuantas tropas pero eso claramente fue una victoria para el juego de reino más Veiling que tendrá que conectar en contra de Barouder pero no lo logran vamos a ver por lo menos no de la manera suficiente muchos mutas empiezan a morir en la parte de arriba seguiendo en otros 4 de camino gente y cuántos tenemos en total 19 17 gente teníamos en este grupo ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mutas no es tanto gente pero por acá hay tanto Veiling gente que esto ya es casi irrelevante lo que puede hacer para aquí el jugador a Maru simplemente mucho y esa conexión esa conexión esa conexión fue la buena gente esa conexión fue la buena mejor que esto no sea poner para Maru así que Maru tiene que empezar a presionar y a presionar pero ya se vienen muchísimos refuerzos por la parte de arriba la WIOM hay gente muy buenas conexiones nos están dando pero claro en estos momentos gente hay tanto Sarling hay tanto Veiling que no sé hasta qué punto esto sea bueno gente para el jugador Maru está perdiendo mucho bueno en cuanto a Supply de momento está bastante ya los Mutas tienen que hacerle Fuego Fire inmediatamente son los Tors a los Mutas algunos Mutas están más o menos bajo el HP se alcanza a morir uno por ahí pero logran echarlo realmente sin mucha consecuencia los Vayner retroceden los Marinos retroceden también pero acá hay gente y ahora la WIOM hay gente que va a intentar conectar se da la vuelta gente para que no le conecten y la cosa continúa este punto de tensión continúa todavía y bastante Terran por aquí se vienen un poquito más de camino por parte del jugador Maru tanto daño económico no ha sufrido tiene 60 trabajadores en el banco podrían ser más pum 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 uy no el último pum olvidenlo gente y se vienen más Vayner de camino gente se vienen otros 7 Vayner de camino wow que horror damas y caeros pero que horror gente esa conexión también fue bastante buena damas y caeros pero ahora mismo gente amaro lo están correteando 40 de suplice de diferencia gente ya está llegando a sus bases y esta base de aquí bueno en cuanto a wow creo que ni siquiera con no wow ni siquiera con 3 torretas de misiles gente se puede sobrevivir ahí imposible gente 100% imposible neo a cero ¿tienen neo a cero? no, no tienen neo a cero gente así que esas torretas no van a aguantar mucho tiempo ese mauno de armadura a lo mejor logra abarcar la diferencia 3 trabajadores menos al final del día 166 en contra de 195 de supply se vienen 4 torretas gente bueno ok ahí está toma 4 torretas toma 4 torretas le dice Reynor gente y por acá se viene el resto de ejércitos de Maru vamos a ver que tal gente que tenemos por aquí un montón de Zarlings seguimos rotación hacia esta base para poder defenderla sobreviven 2 torretas si viene la tercera no mucho lo que pueden hacer pero pueden comprar tiempo para que evacúen los trabajadores gente eso sí que lo pueden hacer si no porque un romba y gigantesco de Vayne gente las torretas de misiles no lo van a salvar de esto ¿qué tenemos por aquí? 6 trabajadores menos no sé dónde ni cómo ni cómo ni por qué pero por ahí se vienen gente Marinas empiezan a perseguirlos Vayne y gente matan lo que pueden y con lo que pueden es uno solo pero algo es algo gente se viene el más 3 por fin el más 3 más 3 esas damas y caballeros para el jugador Amaru con denegación y todo aún así es más temprano de lo que lo sacó Reynor gente es antes ok se vienen unos cuantos mutas por acá gente pega harto el torre pero no lo suficiente tal parece no tienen upgrade de armadura gente los mutas cabe destacar no tienen por aquí unas cuantas winemais empieza a morir por ahí esa queen y vamos a ver qué tal estas conexiones damas y caballeros pum 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 wow cómo aguantan los marauders gente ahora sí en los bailings cómo aguantan los marauders murieron como dos marauders nada más gente la conexión de winemais gente que no alcanza a conectar de la mejor manera muy buen micro por parte del jugador Reynor logran echar de aquí a Maru pero Baru no se va gente no se va gratis no se va gratis gente logró matar una muy buena cantidad de ejército por parte de Reynor y recordemos la costa eficiencia gente la costa eficiencia lo que sobrevivía de Maru le va a servir para la siguiente batalla y le va a servir brutalmente para la siguiente batalla gente se viene por aquí nuevamente Maru justo cuando Reynor intenta reabastecer esta base y ahora ahora le está la ofensiva la musica los pilla pero aquí una muy buena cantidad de wow una muy buena cantidad de trabajadores los jugadores empiezan a morir rápidamente 12 trabajadores menos ahora mismo es muchísimo se viene por aquí un montonazo de Sarlene Belly gente esto es una verdadera locura empiezan a caerle por aquí a la parte frontal del ejército de Maru pero tanquean como campeones los maraudes el resto sigue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo se viene por aquí para tanquear uno de los Thor gente va a hacerle la mayor cantidad de daño posible a los mutas pero termina muriendo damas y caer es igual que el resto del ejército de Maru gente se entierran esta cuna pero a lo mejor podrían marcar la diferencia que fue eso gente nada gente conexión de ácido por todas partes y retrocede en este momento el jugador Maru no es mucho lo que pudo hacer ahí así que realmente fue bastante poco pero aquí peleando enfrente de una planetaria y con tres torretas de misiles creo que la cosa cambia muchísimo se entierran por aquí unas cuantas Wineminds uff que intenso ahora se viene el resto de los mutas por aquí hace la parte superior y esta es la base buena damas y caerlos esta es la base donde no puede no puede no pueden caerle los mutas gente como se nota esa diferencia damas y caerlos tres de estas y una Winnow es simplemente mucho gente es simplemente demasiado en este momento para el jugador Reynor no puede meterse para allá esta base de momento está casi igualmente bien defendida excepto por la Winnow hay gente un par de Winnow no estarían nada de mal todos por todas partes merodea por aquí Reynor no es mucho lo que puede hacer Maru se viene por aquí con otro ejército biológico bastante interesante con bastante marauder pero simplemente el Zerg no se mueve el gente trata de evacuar lo que puede deja unos cuantos marauders por aquí a su muerte gente contra de los Saling contra de todo con esta por ahí una Winnow no la mejor de las conexiones gente en contra de un Vigia Supremo se entierra y se atrinchera por aquí Maru defendiendo lo que es su una, dos, tres, cuatro la quinta base la quinta base pero Reynor está ojito está bastante serio ¿por aquí se viene? una de estas por aquí en la parte de abajo lo cual podría conectar muy recolinamente pum guiándose dos kills no mucho gente pero es trabajo en esto ¿cierto? uy había detección más encima y ahora va a morirse bueno no la mejor de los Romay por parte del jugador Maru mientras tanto por aquí sigue rodeando con los Mutaliscos logra matar algo por ahí sigue sin poder acercarse a esta base lejos la base mejor defendida del juego gente ahora sí se viene la masiquero cuál mejor defendida ni qué mejor defendida gente la Winnow que va a conectar pum en contra de los Mutal no es tanto el daño que hace pero se muere en varios Mutagente en el proceso eso le salió considerablemente caro a Reynor si hubieran habido dos o tres Winnow y gente la cosa sería muy distinta llega por aquí Maru para perseguir el resto de las tropas empiezan a morirse la masiquero retrocede por aquí la Winnow y no conectan de la mejor manera gente otra Winnow que sí va a conectar de una muy buena manera la masiquero 16 kills ya lleva hasta Winnow y retrocede con los TORS como puede Maru pierde 11 trabajadores por aquí arriba gente los Mutas siguen haciendo muchísimo daño económico impidiendo a los jugador Maru haga que pase de la mitad del mapa de hecho fíjense las bases que está sacando Reynor ahora mismo gente o sea está haciendo lo que quiere ahora mismo Reynor y todavía le quedan 1200 de despenos a esto muchísimo esto podría caer gente en cualquier segundo pero aquí se viene una cantidad enorme de Sarlene Bailey gente una cantidad muy grande de Sarlene Bailey empiezan a pegarse en contra de los TORS uno de los TORS cae el Adriano Bailey ni siquiera está listo y ya caen como moscas los TORS el resto del ejército por la parte derecha logra limpiar esos Sarlene mientras tanto uy ojito que estas conectan estamos así caer en contra de los Mutaliscos el Neo Acero todavía no lo tiene gente el jugador ha reído podría haber sobrevido un poquito un poquito un poquito más no sobrevivió al final el día sobrevivió está bien logra salvar lo que puede salvar por ahí el jugador Maru podría haber salvado un par más de Marauder pero no lo hace muchos Sarlene gente por todas partes vamos a ver si se alcanza nada no alcanza ni siquiera entrar esa punta la gente simplemente se mueren dos trabajadores menos pero por aquí se viene una marejada muy grande por parte del jugador Reynor en contra de Maru el cual está en una clara desventaja de su play se podrá acabar aquí la partida gente Mutas por arriba y un montón de Sarlene por abajo esto podría ser el fin vamos a seguir esto podría ser el fin para el jugador Maru vamos a ver si se conecta los Sarlene por aquí por arriba por abajo vamos a seguir parece que no que no que no que no que no se va de ahí los Mutaliscos gente se rellenan apenas 4 Mutas que fue lo que pasó acá había más de 4 Mutas gente será que estas conectaron o algo por el estilo esta tiene una sola aquí la gente esta tiene 2 3 kills que van a llevar gente al final del día de esos Mutaliscos no hay mucho la música aero los Sarlene parece que le está costando muchísimo entrar la diferencia de su play no es tan grande y a punta de puro Sarlene no va a poder romper gente de estas unidades con más 3 más 3 podrán tener adreno glanzo y todo pero los Maru aguantan igual gente sobre todo con Medivax ok se devuelve por completo por aquí el ejército de Sarlene de parte del jugador Reynor como se nota que le falta a lo mejor Vespeno miren como molestan en la base principal llegan un par de marines y logran matar un Mutas de hecho quedan 3 le van a llegar esta base recién tomada por parte del jugador Reynor Reynor va a intentar evacuar a sus tropas y llegan por aquí inmediatamente los marines para poder acribillar este larvario gente y eliminarlo muy rápidamente muy buena conexión nada que decir muy buena conexión nada que decir gente el 17-15 comenzó a llevar ¡Pum! otra muy buena conexión gente eso es mucho mineral gente eso es mucho mineral que está tirando a la basura el jugador Reynor con esas conexiones podrán ser Sarlene podrán ser baratos pero suma y sigue gente uy llegó justo a reparar esto el jugador pero nada mal bien por él bien por él y porque esta base sobre todo gente sigue operativa y sigue minando y esta es una base completamente llena gente todavía no se gasta ninguno de los campos de minerales todavía da da frutos gente esa base así que no está nada mal rotaciones en la parte inferior llegan nuevamente una muy buena cantidad de muta puede defender con la torreta de misiles que tiene pero también tiene un par de estas y por lo tanto va a ser un poquito difícil gente siempre muy bien defendida esta base por parte de Maru si Reynor quiere caerle a esa base la va a pasar un poquito mal pero acá se vienen muchísimas tropas de parte del jugador malo gente intenta defender Reynor con Bain pero no lo va a poder hacer vamos a decir es una base entera va a terminar cayendo Reynor parece que está apostando por el base vamos a ver qué tal le sale aprieta Steam y se van a masacrar a los obreros por aquí vamos a decir es el jugador Maru con unas cuantas tropas que tiene por aquí destinadas para eso y si hay una rotación hacia la parte izquierda o va a defender se devuelve a defender ya hizo daño gente el jugador Maru mejor lo jugamos seguro aprieta Steam y me voy y me devuelvo a defender cae el scan para ver exactamente cuánto tiene y esta es la base la base ingrata gente la base que no murió con esa conexión de Bain y vamos a ver si es que se muere ahora gente la base ¡PUM! esta vez si se muere esta vez sobrevide todo nada que decir gente dos bases menos ahora ¿qué está pasando por aquí? los muta gente el Neo Acero el Neo Acero esa armadura de edificios ¿qué hacen aquí esto? Medivacs ¿qué hacían esas Medivacs? gente ¡ojo! cuidado rotación hacia la parte de arriba por parte de Reino 24 minutos de partida 24 minutazos de partida ¿alguien se viene aquí a minar? o a lo mejor eran los mutas gente probablemente eran los mutas esta base es posible que caiga se vienen por aquí los marines intentan hacer algo al respecto rotación hacia la parte izquierda del mapa donde está una de las bases recién tomadas por parte de Reino gente fresquecita 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 la única base fresquecita que tiene Reino gente cabe destacar que llegan por aquí unos cuantos marauders absorben Bainings los restos de los ejércitos principales en estos momentos gente el jugador Maru y empiezan a caer rápidamente los Bainings gente los mutas empiezan a llegar por acá gente y hay mucho marines para muy poco Bainings si quisiera quitear gente en estos momentos el jugador Maru podría quitear pero ojo con Reino que coloca por aquí una mina antipersonal la cual duele estas duelen 94 de supply encuentro 109 ojo se viene esta base por aquí arriba por parte de Reino y esta es la base que Maru tiene que eliminar gente no puede dejar que viva esta base para nada tenemos 3 torretas de misiles por acá las cuales tiene que reparar el jugador Maru tiene mucho más trabajadores acá de los que debería tener gente ahora si ya está a la mitad esta base rotación de esa parte se olvidó Reino que existe esta base a lo mejor no quiere caerle esa base llega a interrumpir la producción eso también está siendo muy grande lo que está haciendo en este momento el jugador Reino está interrumpiendo mucho la producción de Maru no es que tenga mucho mineral Maru para producir pero ahí está gente avanzando poquito a poco vamos a ver si alguien logra comerse esta mina que está por aquí parece que en el momento no y empiezan a avanzar hacia esta base y esta base va a corralar esta otra base que está por aquí arriba mientras tanto la base principal del jugador Maru va a caer dentro de poco la producción es casi inexistente en estos momentos no sé si que no sé que querrán hacer realmente proceden por aquí Sandlings y Bailings vamos a ver como está el Focus Fire vamos a cayeros porque de momento empiezan a caer los Bailings de una manera bastante rápida llevándose mucho menos marines de los que deberían y ojito aquí ya no quedan Bailings gente ya no quedan Bailings solamente los Mutas intentan aterrar por aquí los trabajadores para que salgan con vida pero caen el Khan por parte del jugador Maru y todos empiezan a morir estamos subsientes supply en estos momentos gente y la base va a caer barraca en toda la partida gente ahora sí hay una sola barraca en toda la partida gente solamente hay 1-1-1 y nada más y teniendo en cuenta que está sacando de un solo marina a la vez no puede sacar ni Marauder gente en estos momentos 25 trabajadores menos Reynor no tiene plata gente Reynor no tiene economía esto es absolutamente cero economía y ojo con los Mutas que todavía están con vida los marines apretan Steam hay muchas Medivac y todo lo que quieran gente ok esa conexión dolió gente esa conexión dolió Damacy Caballero ahora Maru tiene que cuidar con toda su producción tiene economía Damacy Caballero es el jugador Maru está mirando de acá esta base gente está haciendo pero el pilar de la economía de Maru Damacy Caballero la principal los pocos minerales que le quedan por aquí para dañar gente a Maru que igual es harto 350 210 60 y 5 por ahí y otros 200 es más de 1000 de minerales gente o no no creo que no es más de 1000 de minerales gente pero igual es algo de mineral gente le sirve y esta base aquí también puede cargarle ahora esta base tiene una barraca la cual podría eliminar gente del juego Reynor uy ojo aquí se queda sin detección es peligroso quedarse sin detección por parte de Reynor Reynor no tiene mucho no tiene plata ni para sacar una no tiene plata ni para sacar un larvario Reynor ojo Reynor está en la miseria gente si Reynor logra ganar esto gente va a hacer el comeback pero sería histórico gente de no tener dinero para sacar ni un nexo a ganar la partida gente la serie completa vamos a ir recuerden que acá se acaba la serie no va a jugar no están uy ok sin lograr matar eso nada mal muy bien por parte del jugador Maru gente sigue avanzando poquito a poco recuerden que Maru tiene economía pero no tiene producción Reynor todo lo contrario tiene producción pero no tiene economía gente no tiene prácticamente nada y avanza donde está el único lugar de minado del jugador Reynor el cual se la arregla poquito a poco para sacar minerales pero todavía no tiene para sacar ninguna base no sé qué está haciendo Reynor pero no tiene para sacar niveles a la base y 300 de minerales mirando a larga distancia es complicado no es fácil creo que conectó esas Widomains no estoy seguro gente cuántos mutas hay de todas maneras gente hay 15 se viene por aquí un resto de ejército Terran y ojito que lo puede interceptar el jugador Reynor vamos a ver qué tal aprieta Steam Maru ni se la piensa nada más y caer o se empieza a corretear por aquí lo que son los mutaliscos ojito que hay Widomains por todas partes gente no sé si le conviene a Reynor meterse por allá de momento Maru tiene la partida completamente controlada gente está mirando por aquí a larga distancia está tratando de sacar una base pero recordemos si esa base se la cancelan por algún motivo está crítica la situación como puede matar está sacando trabajadores del mismo Vespeno para poder sacar minerales gente de todas maneras ya está casi con la plata para poder sacar la expa pero hay tanta Winneman que ni siquiera puede meterse a la base principal si le matan la detección sería brutal gente esta cosa de acá esta vigía supremo no se puede morir uy ahí se murió gente y ahora no puede ni siquiera acercarse a la Winneman gente antes podía quizás snipear a la Winneman y ahora no puede ni siquiera acercarse a la Winneman cada muta que pierda en este momento Reynor va a ser dolor y sufrimiento para él esta base le costó mucho rato de minar en el cual Reynor tiene 63 de supply gente y no puede perder ni una sola unidad porque no tiene plata para sacar ni siquiera serlings gente y eso fue un buen pick up Maru tampoco tiene mucho mineral ya se está quedando sin reservas por acá como pueden ver pero le saca muchísimo 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 y ahora se viene la rotación va a ver que hay específicamente por acá cae el scan todavía no tiene misión Damacy Kairos Maru de esta base gente ahora sí la tiene y llega inmediatamente gente a atacarla como pueden como pueden ver gente hay conexión de Winnoway Damacy Kairos en contra de trabajadores gente no sé en contra de qué va a conectar esto pero conecta de igual manera Damacy Kairos se viene por aquí más refuerzos por parte del jugador Maru donde están los mutaliscos aquí se vienen los mutaliscos gente y creo que esto ya es GG Damacy en contra de 45 la cosa se complica un montonazo GG dice Raynor y es victoria para Maru después de 30 minutazos de partida gente qué serie más brutal qué serie más violenta espectacular Damacy Kairos y muy bien eso ha sido todo por este video muchísimas gracias a todos por ver espero que les haya gustado a gente recuerden reventar el botón de like por lo épica que ha sido esta serie y nos veremos Damacy Kairos hasta la próxima adiós Kairos